Música Nos encontramos tú y yo De entrada a la charla no hay nada como tú y yo De espalda tu falda ni nada como tú y yo Me debo sentir del cual el pie no resisto No hay nada, no hay nada No hay nada como tú y yo Yo, yo No hay nada como tú y yo Yo Y aquí estamos tú y yo Derecho a lo estrecho, irresistible tú y yo Intenso, lo inmenso y aun nada como tú y yo Me debo sentir del cual el pie no resisto No hay nada, no hay nada No hay nada como tú y yo Yo, yo Yo, yo No hay nada como tú y yo Yo No hay nada como tú y yo No hay nada como tú y yo Yo, yo Yo, yo Rumbo a lo eterno tú y yo Externo, interno, adornible tú y yo Externo, interno, adornible tú y yo Externo, adornible tú y yo Más si te das sin dejar nada atrás Atrás mucho más, me pierdo cuando lo das Me eleva un sentir del cual en piel no resisto No hay nada, no hay nada Más si te das sin dejar nada atrás Atrás mucho más, me pierdo cuando lo das Me eleva un sentir del cual en piel no resisto No hay nada, no hay nada